Amigos míos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen soy Eric Marín, este es mi canal, este es mi espacio, aliento de tutoriales donde vas a encontrar muchos temas interesantes, BSTs, librerías, reviews y muchas cosas que te pueden ser de utilidad para tus proyectos. Quiero ir con un pequeño intro y ahorita iniciamos con el video del día de hoy. Amigos, que vamos a revisar hoy, que es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy en este video. Hoy vamos a revisar un sintetizador gratuito que se llama Signature, la verdad es que está muy interesante, tiene cosas muy buenas en su versión Lite, que bueno, viene en una descarga libre. Y te invito a que te quedes conmigo porque estoy seguro que te va a gustar este BST, vas a poder usarlo, te voy a mostrar cómo descargarlo y qué características vienen. Y vamos a revisar sus sonidos, así que vamos a la sesión y empezamos a trabajar con Signature en su versión Lite. Bueno, vamos a iniciar amigos míos con el review del día de hoy con Signature Lite, que es lo que te estaba platicando ahorita. Es un sintetizador, está muy interesante y bueno, con esto vamos a continuar con los reviews de recursos gratuitos. Yo tengo muchos, muchos videos en el canal de sintetizadores, BSTs, efectos gratuitos que te pueden ser de utilidad. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas nada, nada de lo nuevo que voy a estar subiendo. Y que te des una vuelta por el canal porque hay muchos recursos que te pueden ser de utilidad. Ya dicho esto y ya que te hayas suscrito para que podamos continuar con este video, vamos rápidamente a la página de Air&B Producer, Air&B que es esta que tengo por acá. Y dice aquí pruebe Signature Free con Signature Lite. Aquí nos podemos encontrar, verdad, lo que es el BST como tal. Es este que vemos por acá, dice descargar ahora. Y bueno, nos dice, en este caso, a qué está diseñado o a qué está orientado este sintetizador. Si tiene mucho con el Air&B, el Hip Hop, la verdad es que los bajos traen punch, traen fuerza. Ya que yo he escuchado ahorita este sintetizador que lo he trabajado y que lo he usado estos últimos días. Podemos aquí encontrar algunas promociones y tener acceso a la biblioteca de Air&B. Pero bueno, para descargarlo es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner aquí tu nombre, tu correo electrónico y un teléfono. Y lo que vas a hacer es darle aquí donde dice descargar ahora. Yo lo voy a hacer súper rápido. Excelente amigos míos, ya que hayamos hecho eso y que hayamos colocado nuestros datos, nos va a mandar a esta página donde dice descarga aquí. Gracias por por dar firma. Y bueno, lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice descargar. Y en automático te va a descargar un archivo RAR comprimido con todos los sonidos. Allí va a venir la licencia, el manual, los samples y todos los archivos necesarios para poder utilizarlo. Y bueno, pues realmente es eso. Ya no tenemos que hacer nada más. Ha sido fácil y sencillo poder descargar desde esta página de Producer Air&B. Así que bien fácil. Ya dicho esto, vamos a cerrar por acá. Vamos a documentos. Aquí en mi sección de descargas tengo esta carpetita que yo creí que puse Signature Scene. Y aquí adentro, bueno, pues tengo este archivo que me descargó, ¿verdad? Donde tengo todos los archivos. Yo descomprimí con WinRAR y lo que pasó fue que me aparecieron todos estos archivos que ves por acá. La carpeta de samples que también descomprimí y es esto que está aquí adentro, ¿verdad? Estos son los sonidos, son los presets que vienen para trabajar. Si te das cuenta son varios. Aquí viene la licencia. Adentro viene un código que vas a necesitar para poder activarlo. Así que no lo pierdas. Y aquí viene el instalador. Lo único que hice fue abrirlo y seleccionar mi carpeta de plugins. Y ya fue lo único que hice y se instaló. Te voy a mostrar muy rápidamente a mi sección de disco local. Archivos de programa. Tengo mi carpeta que dice VST Plugins o VST Plugins. Y aquí adentro, fíjate, aquí está Signature Light. Aquí está. Y como te puedes dar cuenta, yo lo instalé aquí. Está el DLL, el desinstalador. Y abajo puse los samples. Tú puedes colocarlo en la misma carpeta. Yo lo puse así. Y bueno, aquí adentro están todos los samples, ¿verdad? La carpeta de los samples que vimos hace rato. Tienes que tener esos dos archivos. Y bueno, ya que hayas hecho esto, bien fácil ya lo vas a tener instalado. Yo aquí tengo mi sesión de eBotone Live, ¿verdad? Y voy a eliminar estos canales que están por acá. Ah, bueno, voy a ocupar canales MIDI. Tenía que eliminarlos de audio. Vamos a eliminar, vamos a eliminar. Ahí está. Ya tenemos nuestro canal MIDI. Y lo que vamos a hacer es buscar Signature. Como te puedes dar cuenta, aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer nada más es abrirlo en eBotone Live. Y bueno, a mí ya me aparece el Signature. Pero a ti te va a aparecer una ventana que dice Choose File Folder o Samples Folder. En este caso, lo que tienes que hacer es abrirlo y seleccionar la carpeta de los samples de los sonidos. Que en este caso instalamos hace rato que te mostré. Y después de eso, te va a pedir aquí que coloques la licencia que viene en el blog de notas para que tú puedas activarlo. Le das en Submit y ya listo. Te va a aparecer esta ventana que es la ventana principal de Signature. La verdad es que está muy bueno. Se ve muy, muy bien. Y como te puedes dar cuenta, muy profesional, ¿verdad? Todo esto que vemos por acá, aquí está muy interesante. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Voy a activar el canal. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es prender el Scene Layer. Tenemos tres ventanas. El Sample Layer, Scene Layer y el Scene Edit. Que bueno, aquí me aparecen algunas cosas que vamos a ver ahorita. Voy a prender aquí. Se pone este color verde y escucha esto. Es una onda. Como tipo Lit. Y ahorita no hemos hecho nada realmente en el sonido. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo como suena esto. Excelente. Y te puedes dar cuenta aquí como me va poniendo la información, ¿verdad? Del trabajo, de cómo está funcionando de este lado. La verdad es que está muy bien. Aquí tenemos lo que es la ganancia y el citizador. Tenemos esto que dice Legato, Glide y Solo. Ahora yo puedo subir e ir trabajando de esta manera. Activando. Y desactivando realmente las funciones y casillas que yo quiera trabajar. Ahora, aquí me aparece pues realmente lo que es el Motive Cores Custom MIDI, ¿verdad? El Key Transpose, perdón. Para subir, bajar, transportar realmente, ¿verdad? Lo que yo quiera trabajar aquí. Ahora, tenemos varias cosas de este lado. Aquí tengo la opción de Velocity. Yo puedo activar, desactivar para trabajar. Y ya de este lado viene la saturación. ¿Verdad? Aquí tenemos para activar esta sección como de la onda. Y yo puedo saturar el sonido. Puedo poner un Wet. Ok, ahí está. Y un Pre... Una ganancia, ¿verdad? Un Gain. Pre-Gain. Allí lo tenemos. Bueno, en este caso. Escucha eso. Ok. Y bueno, ahorita. No sonaba realmente porque no tenía prendida la casilla. Pero bueno. Tenemos estos botoncitos que ves aquí. Que son para prender las diferentes secciones del plugin. Aquí, ¿verdad? La fase. El ecualizador. Que es un efecto, ¿verdad? Y bueno, realmente todos los módulos que vienen aquí. Traen este botón para prender y apagar. Aquí en la fase que realmente va a afectar la onda. La fase como tal. Aquí podemos mover. Ok. Podemos mover la frecuencia. Bajar. Ok. Ahí está. Entonces, realmente es lo que sucede aquí cuando nosotros estamos trabajando con esta sección. Ahora, aquí viene lo que es el Feedback. Y dice Face Mix Level. Cada uno de estos vamos a poder nosotros trabajarlo. Fíjate si yo muevo aquí en el ecualizador. Las bandas. Hace un corte, ¿verdad? O abre el filtro. Ahí está. Corte todo. Voy aquí. Voy a mover esto para acá. Ahí está. Realmente es lo que sucede. Nosotros podemos ir bajando y subiendo la ganancia también. O sea, ¿cómo se va afectando aquí en esta parte, en esta sección? Ya en la parte de en medio tenemos los filtros, ¿verdad? Podemos subir, bajar, mover el filtro. Tenemos en este caso el Q, ¿verdad? Que tiene que ver con el pico. Es un factor, ¿verdad? En este caso de la ecualización. Aquí tenemos esta parte. ¿Verdad? Y tenemos esta opción de release. ¿Verdad? Tú puedes dar cuenta ahí. Tenemos ataque también. ¿Verdad? Vamos a aprender aquí. Está el ataque. Y cómo va modulando. O sea, puedes ver ahí cómo va trabajando. Ok. Eso está muy, muy interesante. Muy bien. Tenemos la casilla de efectos de este lado, ¿verdad? Reverb. Tenemos el degrade también. Y el delay. Eso me parece muy, muy bien. Y tenemos esta perilla de chorus. También es un efecto para ir trabajando nosotros realmente con todo lo que tiene que ver con el sintetizador. Tenemos sampler mode acá. ¿Verdad? Tenemos root note de este lado. Y el pitch. O sea, no tenemos tanto como las ruedas de modulación y de pitch. Pero aquí los puedes ver de este lado. Ahora, ¿qué tenemos más por acá? Tenemos la sección de scene edit. Aquí te va a abrir los osciladores. Oscilador 1, oscilador 2. Y tenemos de tune, octavar, paneo y pulse width. ¿Verdad? Y en cada uno tenemos ataque decay sustain release para cada oscilador y la mezcla de los dos osciladores. Fíjate, ahí tenemos lo que son las formas de ondas. Esta que es sinusoidal y esta que es cuadrada. ¿Cómo cambia? Voy a mover acá. Y fíjate, aquí puedo cambiar yo la forma de onda y triangular. Vamos a mover en wave shape por acá. Bueno, esta. Puedo mover ataque decay sustain release de cada uno. Y se va a ir moviendo, en este caso, la curva. Aquí tengo también para prender delay, ¿verdad? Lo-fi y diferentes efectos. O sea, fíjate. Muy completo este sintetizador. Va a ser muy útil para ustedes, amigos míos. Tiene cosas muy completas que podemos trabajar. Esto de las ondas. La forma de las ondas me gusta muchísimo. Perfecto. Muy bien. Ustedes van a poder modificar su sonido de la manera en que ustedes quieran y como quieran. Qué increíble sonido. Y es lo que todavía no, ¿verdad? Trabajamos con los presets. Está muy, muy bien este sintetizador Signature Light. ¿Verdad? Aquí podemos nosotros, pues, también modificar algunos de los parámetros que vienen en el BST como tal. Y, bueno, pues, está muy completo. Y ya para terminar, vamos rápidamente a la sección de presets. Esta la tenemos por acá. Si yo le doy aquí, donde está esta lupa, me va a aparecer todo lo que es la categoría de los presets. Tenemos instrumentos. Y por categorías bajos. ¿Escucha esto? Muy bueno ese bajo, tipo hip hop. Muy bien. También sintético. Excelente. Ahí está. Muy bien el sonido. Y, bueno, vamos a tener diferentes categorías. Bells. Muy bien. Escucha esto. Excelente. La verdad es que está muy hip hop, muy Air and B este sonido. Y tenemos varias categorías keys. Pianito. Bueno, hay unas notas que se me fueron, pero ahí está. Quiero que ustedes escuchen. Wow. Me gustan muchísimo los presets que vienen aquí. Y cómo cambia. Excelente. Muy bien. Leads. Ese sonido muy usado en varias canciones, como este efecto tipo lead. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Tenemos pads. Este es lo que más me gustó. Any dirt pad. Escucha esto nada más. Ambiental completamente. Puedes combinarlo con un piano realmente. Tenemos otro pad por acá. Guau. Excelente. Escucha eso. Completamente ambiental. Y aquí se van a encontrar, amigos míos, pues diferentes efectos. Pueden ir a las demás categorías y se van a encontrar algunos efectos más. Ok. Live loops. Y por ejemplo, aquí nos vamos a ir encontrando algunos efectos que vienen de las diferentes categorías. Que vienen aquí. Bass, bells, keys, leads, pads y plugs. ¿Verdad? Por aquí nos vamos a ir encontrando algunos efectos más muestra que vienen en este instrumento. En este BSD. Excelente. Y bueno, pues amigos míos. Este es Signature Live. La verdad es que está increíble. Me ha gustado demasiado. Es un gran sintetizador con grandes características. Creo que tiene mucho potencial. Está muy bien hecho. Y todo lo que viene, ya la calidad de los efectos está increíble. Les voy a dejar esta información por acá. Este video. Y si te gusta mi contenido, pues suscríbete. Deja tu like. Comparte esto. Porque estoy subiendo muchos videos acerca de esta información. Y ya sabes que el link directo va a estar en la descripción de este video. Por ahí puedes también dejar un comentario. Si te gusta dejar un like. Compartir este video. Y te doy gracias por ver mi contenido. Por ser parte. Y nos vemos en otro video más. En otro espacio más para Aliento Tutoriales. Adiós. Gracias.